El primer compromiso que hizo Mauricio Vila fue instituir el Día de Pedro Infante como parte de los festejos y de la cartelera cultural del Ayuntamiento de Mérida. ¿Se acuerdan? Ustedes ya saben muchísimo de lo que fue Pedro Infante. Ustedes saben que Mérida lo acogió con sus brazos. Mérida fue su último lugar de residencia y por eso Mérida hoy nuevamente le rinde tributo al ídolo de México. Por su presencia, público, bonito, medios de comunicación, autoridades, deportistas, familiares y amigos. Ya la cochinita, se le van a dar sus vasos y nos vamos a hacer lic poca. Diversión de nuestros hijos y nuestros vecinos. Así que ese parque tenemos que cuidar.